Buenas noches. En esta grabación os voy a hablar de cómo dividir un triángulo cualquiera, un triángulo general, en un cierto número de partes iguales. Vamos a apuntar el título. División de un triángulo general en un cierto número de partes iguales. Cualquier número de partes iguales. Primero lo voy a hacer de manera esquemática y luego utilizar estas herramientas que veis aquí, que son las que vosotros podéis utilizar con lápiz y papel, la regla y el compás. Es un procedimiento de regla y compás el que vamos a seguir. Como veréis es muy sencillo. Tenemos un triángulo como este. Y queremos dividirlo, pongamos que en n igual a cuatro partes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno de los tres lados, por ejemplo este de ahí, vamos a dividirlo en cuatro partes iguales. Por el procedimiento conocido de regla y compás de dividir de manera previa este segmento en cuatro partes iguales. Entonces para ello cogemos el compás y hacemos cuatro marcas de la misma amplitud, unimos extremo con extremo, hacemos paralelas. Esto es gracias al teorema de Tales que podemos hacerlo. Y entonces estos puntos de intersección con el lado nos determinan los puntos que debemos unir con el vértice opuesto a este lado. Entonces estos cuatro triángulos, que estoy pintando aquí de manera esquemática, repito, tienen la misma área. ¿Por qué? Bueno, pues porque la base es la misma, ya que está dividida en cuatro partes iguales, y la altura de todos los triángulos también es igual. La altura, en el sentido de que si hacemos una paralela al lado de la base, la altura es la misma para todos los triángulos, entonces el área es la misma para este que para el del medio, que para el de su derecha, que para el último de la derecha. Bueno, espero que se entienda el razonamiento. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a coger el cursor. Voy a coger el cursor. Esto lo voy a borrar ya. Para que no estorbe. Y hagámoslo bien. Ahora no me... Perdón, porque es que la herramienta esta no sé cómo funciona exactamente. ¿Dónde está el cursor? Aquí para mover las herramientas. Vamos a dibujar la base de este triángulo. Pongamos que esta será uno de los tres lados. Ahora... Dibujamos este otro lado. Pongamos que este. Y dibujamos el tercero. Cualquier triángulo. No hace falta que sea un triángulo especial. Puede ser cualquiera. Ya tenemos el triángulo. Y ya tenemos el triángulo. Muy bien. Ahora, hemos dicho, cogemos este lado. Bien. Ponemos la regla aquí. Trazamos una semirrecta que sea cómoda para hacer las divisiones. Esta es la semirrecta. Esta es la semirrecta. Y cogemos el compás. Nos lo llevamos aquí. Esa es la punta seca. Lo acortamos tanto como podamos. Y hacemos cuatro divisiones. Bueno, estos no me dan más... No puedo acortar más el compás. Así que, bueno, tendré que apañármelas con... A ver... Dos. Se nos va a quedar muy largo esto. Pero bueno. Tres. Voy a tener que alargar... Hacérmelo más grande el triángulo. Porque no sé si os dais cuenta del problema que tengo aquí. Con las herramientas. Esto lo tengo que hacer un poco más largo. Para que no puedo acortar más el compás. Entonces, el lado de este triángulo... Voy a girarlo un poquito. Voy a hacerlo más grande. Un poquito más grande. Esto se hace, como veis... Como podéis entender bien. Mucho mejor con las herramientas de verdad. Vamos a dividirlo ahora. Vamos a dibujar el tercer lado. El triángulo. Así. 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 Ahora. Bueno. Ahora. Ahora cojo el compás. A ver dónde está el compás. A ver si me había retirado. Lo acorto a la misma anchura que lo habíamos puesto. Lo llevo ahí. A ver dónde lo tengo ahora. Aquí. Me ha salido de color. De color negro. Como lo he hecho azul, pues lo hago también azul. Y me queda una, ¿no? Me desaparece. Perdonadme que no tengo la culpa yo. Si no es que las herramientas esas son un poco demasiado sensibles. Y se me retiran cuando manipulo el cursor. Aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué me desaparece esto? Se me va de la pantalla. A ver. Cojo el lápiz. Ahora. Ahora. Bueno. Ahora lo retiro. Vamos a retirarlo. Y con la regla. Hago estas divisiones que habíamos dicho que haríamos. Tengo que unir la última marca con el extremo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Y ahora hago paralelas. Hago esta otra. Y finalmente la primera o la cuarta, depende de cómo lo miremos. ¿Vale? Muy bien. No lo quito de ahí porque ahora necesitaremos otra vez la regla. Estos puntos que hemos determinado con este procedimiento de división de este lado en cuatro partes iguales. Ahora los voy a utilizar para unirlos con el vértice opuesto. Giro la regla. Y tengo que unir este vértice con este de ahí. Vale. Este es un triángulo, como veis. Ya tenemos uno. Ahora. Inclino la recta para ir a buscar la segunda marca. Este es el otro. Y finalmente me queda uno. Me queda trazar este otro segmento de color rojo, que será el lado del cuarto triángulo. Hasta aquí. Bueno. Tiene un poco de imprecisión esto porque no es... De verdad que es muy difícil manejar esto, ¿eh? Y ahora, pues bien, aquí tenemos un triángulo, vamos a llamarle uno, aquí tenemos otro triángulo, dos, otro triángulo, tres. Y otro triángulo, cuatro. Vamos a ponerle puntitos. Y todos estos tienen la misma área porque tienen la misma base y la misma altura. Recordad que la altura es el segmento perpendicular a la base de cada uno de los triángulos. Y claro, está. Es la misma. Vamos a verlo bien. Trazamos por aquí una paralela a la base. Vamos a trazar una paralela a la base. Pongámosla en negro. Esta recta es paralela a la base del triángulo. Y la altura de este, que es esta línea verde, es la misma que la altura del dos. Y es la misma que la altura de tres. Y es la misma que la altura del triángulo cuatro. Por lo tanto, el área de uno es igual al área de dos, es igual al área de tres y es igual al área de cuatro. Bueno, como veis, fácilmente, entendáis, si quisiésemos dividirlo en cinco partes, pues habríamos una división más en el procedimiento de división del lado base. En lugar de cuatro haríamos cinco divisiones y haríamos exactamente lo mismo. Y así obtendríamos el triángulo dividido en el número de partes que quisiéramos. Este procedimiento de Rayleigh Compass es bastante práctico para algunas cosas. Se me ocurre ahora, pues no sé, manualidades que podáis hacer con cartulinas o en un taller en el que se trabaje con chapas o con tejidos. Por ejemplo, eso podría ser una vela de un velero, de un barco. Y bien, trazando estos triángulos, se me ocurre que podría ser un procedimiento para rizar la vela cuando hay mucho viento. De manera que cada vez que la rizásemos hasta uno de estos puntos, la reduciríamos en uno partido por n del total de superficie, de la vela completa. Bueno, y muchas cosas, no sé. En fin, es interesante, me ha parecido bonito y he querido explicaroslo. Bueno, espero que le encontréis alguna utilidad en alguno de vuestros proyectos que tengáis. Y nada, hasta el próximo vídeo.